El que quiere puede, y el que puede se la aporta La cosa es tan mala, mala, que aseguro el que busca encuentra Y si se cae el cielo, bailo bajo la tormenta La cosa es tan mala, mala, que aseguro el que busca encuentra ¿Qué pa' dónde voy con mi lanza? Pa' detrás de esa montaña Con botas, tapoño, descalza, llueva lo que llueva a distancia Iría atrasada ya mi destino, dibujar mi pie en el camino Buscaré aquello que es mío, solo porque solo he nacido El que quiere puede, y el que puede se la aporta La cosa es tan mala, mala, que aseguro el que busca encuentra Y si se cae el cielo, bailo bajo la tormenta La cosa es tan mala, mala, que aseguro el que busca encuentra Eh, si tú te dices que no puedes, que vas a comer Ya te dechar a andar, ya te pones al pie Contra la corriente, solo nada, un pez y la descama no se te ve Vaya por el corazón, son, son, al vino, quítale el tapón Que nada es fácil, mi amor Si quieres limonada, exprime ese limón familia Si conmigo salen, salen, que me ganen, ganen El que quiere puede, y el que puede se la aporta La cosa es tan mala, mala, que aseguro el que busca encuentra Y si se cae el cielo, bailo bajo la tormenta La cosa es tan mala, mala, que aseguro el que busca encuentra No te desesperes, tu suerte cambiará mañana La cosa es tan mala, mala, que aseguro el que busca encuentra Hay lo que hay que tener en la vida, esa actitud positiva La cosa es tan mala, mala, que aseguro el que busca encuentra Todo tiene su final, oye bien, para tus problemas La cosa es tan mala, mala, que aseguro el que busca encuentra Te lo digo yo, que esto es pa' ti Anda vacila esta, que siga y siga la fiesta La cosa es tan mala, mala, que aseguro el que busca encuentra Síguele los pasos a Sergio York Que ese sí, que ese no inventa Yo soy la India, no te detengas Con la mano, 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 con Y no me pesa Oye mira, tú no pones esa cuenta Nada vas a lograr si no lo intentas Yo traigo la salsa buena Levanta tu bandera y representa donde quiera El que quiere puede y el que puede se la apuesta La cosa está mala, mala y te aseguro el que busca encuentra Y si se cae el cielo bailo bajo la tormenta La cosa está mala, mala y te aseguro el que busca encuentra El que quiere puede y el que puede se la apuesta